Estas pulseras simbolizan aspectos positivos como la alegría, la ilusión, la superación o la esperanza. Se trata de una campaña solidaria impulsada por la periodista Susana Fabregat, que pretende contagiar a la sociedad valores positivos y llamar la atención sobre las dificultades de las familias y de los afectados por parálisis cerebral. Grandes figuras del deporte, del periodismo o de la interpretación ya se han sumado a esta campaña destinada a la Fundación Aspropace, la Asociación de Personas Afectadas por Parálisis Cerebral, que lleva más de 30 años trabajando por mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas que son atendidas en sus centros. La consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Aplana, ha visitado el Centro de Atención Temprana para Niños Afectados por Parálisis Cerebral y el Centro de Día de Castellón, donde ha reconocido la importancia de campañas como la de Solidariza tu Energía. Hemos venido a apoyar la campaña que va a continuar, que lleva desde el mes de junio-julio en marcha, que va creciendo, que han apoyado diferentes personalidades, deportistas, del mundo de la cultura, de la política, y hemos aprovechado también para conocer todos los programas que están en funcionamiento, desde Atención Temprana, Centro de Día y también Residencia, y programas que yo diría también pioneros de chicos que están trabajando con nuevas tecnologías Desde que se puso en marcha la campaña en julio, se han vendido más de 10.000 pulseras.